Bien, ayer estuve hablándole de Bad Bunny, de Bad Bunny y que su primera función, ¿verdad?, estaba agotada, o como le llaman ahora, una imitación descarada de los gringos, sort down, porque aquí nos encanta, nos encanta la ver e imitar. Entonces, como está soldado, hoy anunciaron una nueva función. Recuerda que ayer se lo dije, si lo anunciaban otras, se iba a llegar a 19. Y verán que esa se va a llenar en menos de dos o tres días. También la que anunciaron hoy. Así vea, tenemos, ahí vemos al conejo malo. Ah, mira, el conejo malo. Que tampoco tengo yo que darle coba a él, porque lo que él se gana no me va a dar nada. Porque siempre fuera la jarda. Bueno, los dedos se justificaron. Pero Gamalache, mi hermano Gamalache, no me va a dar un peso eso. Que es lo malo, eso es lo malo. Eso es lo malo. Tú sabes que ya la semana pasada hablamos un poquito de lo que va a hacer, Carlos, la ceremonia de exaltación. Estamos preparando lo que va a ser un tour. De Cooperstado. Donde celebridades como tú, yo espero que nos acompañen. Claro. Lo va a hacer engalanar. Va a citar todo pago. Sí, sí, todo pago. Ah, perfecto. ¿Está actuando? ¿Podemos delante el viaje? El 24 de julio se da la ceremonia de exaltación. Y tenemos ya, agradecerle a Ramón Carmona, el buen amigo. Y que es la mano derecha del Big Papi en términos de prensa. Que no coja puestos ahora. No, no, no. Sigue con su humildad. Entonces él nos envió un video, un corto promocional de lo que va a ser esa actividad. A ver si lo podemos poner, señor director. Esa promoción del Big Papi, David Ortiz. Ahí está. Difíciles de alcanzar. Pero nunca imposibles de realizar. Este 24 de junio se cumple un gran sueño. Celebremos juntos como dominicanos a lo Big Papi. Ahí está. Ese Big Papi es gran. Ey, el buenón. Ese es gran. El buenón. Llegó, llegó Michelle Rosotti. Un placer. Gracias, hermano. ¿Cómo estás, Pedro? Un placer. Rogándole un segundo. Gracias, Michelle. Es bien, el buenón. Pues ese Big Papi. Sí. Big Papi es grande. Sí. Es grande. Eso va a ser. Bueno, ya, interminamos.